Buenas tardes a todos. Yo creo que está más que claro dar la cara en momentos difíciles como los que estamos viviendo como Selección Nacional Baronil. Ante este fracaso, claro, al no cumplir los objetivos que nos habíamos trazado, independientemente de estar en octavos de final, sino haber estado en cuartos de final. Ese era el objetivo primario y pues no lo podemos hoy conseguir y pues obviamente esto nos lleva como responsables del área de la dirección de Selecciones Nacionales a tener que mostrar la vergüenza profesional que tenemos. Obviamente le hemos fallado al gremio, a todo el gremio del fútbol mexicano, le hemos fallado a nuestras familias, le hemos fallado a quien creyó en nosotros, pero sobre todo a la afición y a nuestro país que representamos y que desgraciadamente no le hemos podido dar alegrías o más emociones. La realidad es que estamos apenados y tenemos que disculparnos ante todos ellos. Gracias Jaime, buenas tardes a todas y a todos. Coincidiendo con los comentarios de ayer en la noche del Tata Martino y de Jaime Ordeales, reconocer que en este Mundial de Qatar 2022 fallamos en obtener nuestro primer objetivo, que era pasar al cuarto partido. Aún cuando se hizo una gran planeación, cuando se llevó a cabo una preparación de primer nivel, con los diferentes partidos que estuvimos jugando, con la concentración en Girona, con todo el trabajo que se hizo previo a estos tres partidos de fase de grupo. Definitivamente no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Como ustedes saben, ya empezamos con el área femenil de la mano de Andrea hace unos meses. Ahora será con Jaime. Por eso fue uno de los motivos de su llegada en los últimos meses para poder hacer este análisis a profundidad de toda el área deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol. También se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se vio reducida. Mi más profundo agradecimiento a cada uno de los jugadores que participó, no nada más en este Mundial, sino en toda la preparación para el Mundial, y a cada uno de los clubes que nos lo prestaron y que lo respaldaban en cada convocatoria. A nuestro cuerpo técnico, a nuestros socios comerciales, pero sobre todo a esta extraordinaria afición que nos hizo sentir aquí, en Catar, como un equipo siempre, siempre local. Gracias, gracias a todas y a todos por su atención. Abrimos el espacio para preguntas. ¿Qué análisis se hizo en su momento justamente con Gerardo Torrado, quien obviamente era la cabeza de Selecciones Nacionales, sobre el fracaso general de las selecciones? Ya lo mencionabas tú un tanto, la reestructura que en su momento dio también la Selección Femenil, y obviamente los fracasos de diferentes divisiones, sobre todo porque al final fue parte de todo el proceso, y ya incluimos obviamente esta caída de Selección Mayor. ¿Qué análisis se hizo del por qué hoy las selecciones nacionales están de esta manera con estos fracasos? Me gustaría dividir en dos la respuesta. El análisis que se hizo en su momento era que le teníamos que dar la misma importancia, la misma validez al área femenil que al área varonil, y que teníamos que tener gente total y absolutamente dedicada a la parte deportiva. Y en ese sentido se contrató a Andrea y se contrató a Jaime, y se les quitó dentro de sus responsabilidades todas las otras cosas que pasan en el CAR que no son deportivas. Eso fue el análisis que se hizo en su momento, por eso se tomaron las decisiones en su momento. Hoy toca hacer un análisis a profundidad de lo que pasó con la Selección Nacional Varonil Mayor, entender cuáles fueron los motivos de los resultados, recordar que en realidad es un fracaso, es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol anoche. Ese es el verdadero motivo. Tuvimos a un solo gol, y eso es lo que tenemos que entender, qué cosas diferentes podemos hacer para que eso no vuelva a suceder. Gracias, John. Vamos con la siguiente pregunta, Alex, por favor. Más allá del análisis deportivo, de lo cual ya nos empiezas a decir, temas, multipropiedad, ascenso, descenso, extranjeros, ¿qué se ha pensado para tratar de acercar de nuevo a la Selección a la afición? Hoy para eliminatoria la gente difícil que hay en el Azteca, en Estados Unidos difícil que vayan a los hoteles como era antes, entrenamientos a puerta abierta. Hoy la afición no se siente identificada, se siente alejada con la Selección. ¿Cómo regresársela para que vuelva a haber esta conexión con la gente que hoy está totalmente ajena? Me parece que nada más a través de buenos resultados, porque cuando los resultados aparecen está la afición. Y cuando llegamos al Mundial y calificamos al Mundial y se llevó a cabo el sorteo y sabíamos que íbamos a jugar estos tres partidos, la afición respondió. Y cada vez que jugamos una Copa de Oro y que llegamos a una final, la afición responde. Tenemos en Estados Unidos mucha mayor afición que el equipo propio local. Eso es un ejemplo de la extraordinaria afición y del esfuerzo que realizan para podernos apoyar. Es difícil exigir o pedir o solicitar un apoyo cuando los resultados no se dan. Y en ese sentido, creo que la única manera de corresponder al extraordinario apoyo a la afición es a través de resultados deportivos. Hablas con relación a la afición, la deuda, hablan los dos con relación a la deuda que tienen con el mismo gremio futbolístico, dueños, etc. ¿Qué les puede hacer pensar a ellos que pueden encontrar una solución próxima cuando ustedes mismos han sido parte del problema durante cuatro años? Es decir, ¿ser parte del problema ayuda a poder encontrar una solución? Me parece que durante estos cuatro años se ha trabajado en tener una federación mucho más robusta. Se hicieron diferentes reestructuras que nos permiten tomar decisiones de una manera más objetiva y buscando ser más certeros. Y en ese sentido, por ejemplo, la reestructura del área deportiva que la empezamos hace unos meses. ¿Que se debió haber dado antes esta reestructura? Sí, sin duda. Creo que ese es uno de los principales errores de la presidencia y ese lo asumo y lo asumo como tal. Pero creo que el poder aprender de todo lo que ya se hizo, porque también hubieron cosas positivas. Se ganó la medalla de bronce, se ganó una Copa de Oro, llegamos a dos finales de Copa de Oro y de Nations League. Eso no lo podemos olvidar. Tenemos que construir sobre lo que se hizo bien, pero sobre todo esperar al reporte de Jaime y del área deportiva para entender qué otras cosas se debieron haber hecho diferentes. Creo que hoy es el día de reconocerlo y de poner a trabajarnos en este análisis definitivo. Termino, Rafa, completando, si puedo, la respuesta de John. Como todos nosotros, cada uno de nosotros, yo creo que tú, todos nosotros, a lo largo de nuestras carreras hemos tenido las experiencias, a veces malas, a veces buenas, y construimos sobre esas malas también. Yo creo que siempre son las oportunidades, aunque como tú dices, muchas veces somos parte del error, el cambiar y el poder convertirlo en acierto. Entonces, mientras tengamos la posibilidad, yo creo que esta también es una gran experiencia para todos nosotros, muy difícil de asimilar, muy dura, muy compleja, pero tendremos y sabremos levantarnos para tratar de construir algo que valga la pena, que realmente impacte en algo positivo para el fútbol mexicano. Gracias, Jaime. Adelante, Carlos. Gracias. Hola, John. Acá, Carlos Guerrero de Azteca Deportes. Hola, Jaime. Buenas tardes. Quisiera preguntarte, John, el estatus en estos momentos de Gerardo Martino. ¿Qué platicaste? Si lo viste ayer después de la derrota, ayer mismo platicaste algo con él. Hoy por la mañana han dialogado, se han acercado. ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar contigo? Si ya también tienes alguna idea. Y Jaime, yo te preguntaría a ti si la lista que trajo ya con el recuento de los daños o los resultados fue la correcta, la lista de Gerardo Martino. Sí, me permiten, me gustaría que la del Tata la contestara Jaime. Bueno, yo creo que ayer tuve una entrevista con ustedes. Carlos se pronunció Tata, aunque lo reconocemos como un gran técnico, un técnico de muchísima capacidad, un cuerpo técnico muy capaz, trabajador, porque yo tengo dos meses viéndolos día a día. Yo creo que muchos de los que estuvimos en Girona lo podrán de ustedes constatar. Él trabaja, trabaja muy bien, trabajan fuerte, pero cuando no alcanza los resultados es muy complicado. Yo creo que el fracaso, el entorno, pues da una respuesta por sí mismo, como él lo manifestó ayer, prácticamente imposible. Yo creo que cuando fallamos, fallamos todos, pero en el caso de lo que sucede con Tata es que a lo mejor se va a valorar un proceso de cuatro años donde hubo también muchas cosas buenas, pero al final los resultados son los que mandan y en este fútbol sabemos todos que así es. Hoy la FIFA abrió otra investigación en contra de la Federación Mexicana de Fútbol por los cánticos de la afición. ¿Qué comentario tiene usted y cuál es el siguiente paso dentro de esa investigación? Y para el señor Ordiales, ¿cómo será la búsqueda de un nuevo técnico? ¿Será una búsqueda global? ¿Se enfocarán en el fútbol mexicano? ¿Qué detalles nos puede dar? Gracias. En cuanto a la investigación, sí recibimos hoy la confirmación de esta investigación que va a hacer la FIFA. Esperaremos los tiempos conducentes, igual que pasó en partidos anteriores, y esperaremos a ver cuál es la resolución. Nosotros hemos trabajado con la FIFA y con la CONCACAF de mano de ellos en los últimos años para prevenir. Me parece que se logró controlar muy bien durante los primeros dos partidos y prácticamente en la totalidad del tercer partido. Reconocemos que este es un trabajo en conjunto y que los árbitros de las competencias donde normalmente participa la selección están capacitados para resolver este tipo de soluciones. Y pensamos que si el día de ayer hubiera habido alguna tarjeta amarilla sobre el portero en una de las muchas veces que hizo tiempo, seguramente el grito no hubiera existido. Creo que la afición se comportó ejemplarmente durante este Mundial y fue nada más ese último detalle ya en el final del tiempo del partido de ayer. Bueno, yo creo que, como lo citó también John a tu respuesta, primero hay que tener reportes. Le vamos a pedir a Gerardo Martínez si nos puede facilitar a él y a su cuerpo técnico el reporte de lo que ha sido estos cuatro años. Yo creo que ahí vendrá mucho en ese compendio de lo que podemos sacar como análisis y evaluación para tratar de ver si son multifactorial muchos de los aspectos que tenemos que mejorar en nuestro fútbol como para poder crecer. Yo creo que, no sé si, como he escuchado de parte de ustedes, retrocedemos o dimos un paso atrás. Lo que sí sé es que no estamos creciendo para la competencia porque al final de cuentas nosotros competimos. O sea, no es el juego portal, sino es un juego para competir. Y en ese tendremos que mejorar y yo creo que tenemos que sacar las mejores conclusiones de ello para poder primero pensar en lo que viene. Dos preguntas, una para Jaime y otra para el presidente. Jaime, no me quedó claro. ¿Martino está afuera? Sí, él terminó el contrato ayer y él lo citó contigo. Él se pronunció al respecto. Él sabe que el entorno tan negativo, la situación de un fracaso como ha venido ahorita es prácticamente imposible que pudiera continuar. Ni por él ni por el entorno en el que tenemos que mirar. No más allá de lo que podemos sentir, de verlo trabajar y todo. Pues al final de cuentas nosotros trabajamos para la selección nacional y creemos que lo conveniente en este momento sería buscar por otro lado. Presidente, para ti la pregunta como presidente. Desde hace varios años, no propiamente en tu gestión, desde hace por lo menos cuatro periodos, el técnico se convierte en el dueño del equipo, inclusive por arriba de los directores de selecciones nacionales, y lo vimos ahora con el tema de la lista, trajo jugadores lesionados, no llamó a jugadores porque él consideró que no debería traerlos. ¿No debería tener mayor protagonismo el director de selecciones en el nuevo proyecto que sea verdaderamente el jefe del entrenador y no un miembro más del cuerpo técnico? Sin lugar a dudas, David. Así está estipulada la estructura y así debe de ser. Y creo que ese fue uno de los diferentes factores por los cuales hicimos la reestructura del área de selecciones nacionales. El director técnico tiene que reportar al director de selecciones nacionales, tanto en el área femenil como en el área varonil, tiene que saber que es la persona que lo lleva, que le da el puesto, y que el día de mañana tomará la decisión si sigue o no. Así debe de ser y en ese sentido, así es la responsabilidad que asumió Jaime desde hace meses que se lo pedí. Muchas gracias, David. La última. Muy amable, gracias por darme la palabra, John. En algún momento, en medio de todos estos fracasos, como ustedes le llaman, ya se fue el Tata Martino. ¿Te cruza por la mente también una posible renuncia al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John, y también una renuncia al señor Jaime Ordiales por los resultados que se dan y porque los aficionados al final del día no es algo de René Tobás? Es algo que la gente está pidiendo por lo que se vio y por ese fútbol que, como dice el propio Jaime, va en retroceso. ¿Qué piensas? No es necesaria una renuncia, René, porque las presidencias son por ciclos mundialistas. Entonces, ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión si continúa o no este proyecto. Pero en ese sentido, no es necesaria una renuncia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a todas, buenas tardes. Gracias, John, Jaime. Gracias, John.